¡Mira! ¡Adiós! Luego de que los Simpsons no puedan pagar su hipoteca, es rematada por el banco, así que tendrán que buscar un nuevo hogar. Es por eso que hoy te contaré. ¡No más préstamos! El episodio comienza con Homero adornando la casa por la fiesta de Mardi Gras. El problema es que cada año la fiesta se hace más grande y puede salirse de control. Pero Homero le dice que se tranquilice ya que hasta el abuelo se divierte en la celebración. El alcalde Diamante da por inaugurada la fiesta en el jardín de los Simpsons. Cuando Marge le dice que olvidó invitar a Flanders a su fiesta. Oye Flanders, ¿qué crees? Tenemos una fiesta. Aunque es un poco aguafiestas. Tres, dos, uno, es miércoles de ceniza mirijillos, hagan la fiesta a un lado y confiesen sus pecados. En la mañana siguiente, todo el jardín es un desastre. Cuando Lenny le pregunta a Homero cómo paga año tras año la fiesta. Y él le dice que es gracias a una segunda hipoteca y que la casa lo paga. Pido prestado todo el dinero que quiero y la casa tiene que pagar. Tonta. Ah, no estoy seguro de que funcione de esa forma. Marge se preocupa porque recibe un mensaje que la tasa de su hipoteca será ajustada. Pero Homero le dice que no se preocupe. Ambos van a ver al corredor de hipotecas donde le da la cifra que tiene que pagar. Y como es demasiado y no pueden pagarla, el banco remata su casa y los Simpsons no obtienen opción que empacar sus cosas. Y la casa queda abierta a cualquiera que quisiera comprarla. Marge está triste porque trabajó tanto por nada. Pero Homero ya hasta se robó el cobre de la casa. La estatura de los niños, el peso de Homero. Y es tal el sufrimiento que hasta Homero intenta quitarse la vida. Aunque falla en el intento. A la mañana siguiente, la subasta comienza. Y Moe está interesado en ella. ¿Alguien fue asesinado en esa casa? Pues gracias. El señor Burms oferta 100 mil dólares. Y Flanders, al ver que los Simpsons perdieron su casa, oferta 101 mil dólares. Paso, ya levanté esta cosa una vez y no soy Hércules. Para después rentársela hasta que ellos se recuperen. Y es tal su agradecimiento que le cantan un poco. Y para conmemorar el día, se toman una foto, pero como siempre, Bart sale ganando. Marge se da cuenta de que el grifo comienza a gotear. Y como Homero no puede repararlo, Ned le dice que como él es el casero, es su responsabilidad arreglar las imperfecciones de la casa. Así que Marge aprovecha para abrir el frasco de pendientes, y que por cierto, son demasiados. Por la noche, le marcan a Ned para que arregle una fuga de gas que hay en la casa. Pero como ya es tarde, le dice que no puede ir, así que Homero se molesta con él. ¡Flanders! Los caseros como tú son escoria, se quedan a descansar en sus mansiones y la única vez que aparecen es cuando se retrasa la renta. ¡La renta se retrasó! Homero va a la taberna de Moe para hablar mal de él, y Moe le da la idea de ir a los medios para que lo exhiban. Si fuera casero de Marge, arreglaría su tubería, y la cubriría de flores, y la llevaría a unas románticas vacaciones a los mares del sur, y jamás regresaría. En el noticiero de Kent Brockman, entrevistan a Homero, en el que muestran la casa, y el mal estado en el que él se la rentó Ned, dejando así mal parado a Flanders. Enojado, va a reclamarle a Homero para decirle que al final del mes tienen que desocupar la casa, y Homero en la noche intenta engañar a Flanders, haciéndose pasar por Jesús. He venido desde mi taller en el Polo Norte para decirte que no eches a los Simpsons. Oye, Jesús, dime cuál era el nombre del hijo de Zacarías. Era fi... Al día siguiente, Flanders les clava un aviso de desalojo, pero Homero encuentra que si tuvieran un adulto mayor de 65 años, no podrán desalojarlos, así que se va por el abuelo. Extrañaré ponerle maquillaje mientras dormía. Marsh lee que el abuelo debe permanecer en la casa, pero los demás sí pueden salir, yéndose por unos conos de lado. Pero al llegar encuentran todas sus cosas afuera, porque el abuelo ahora se fue a vivir con Ned, así que no tienen opción que ir al refugio de Springfield. Ned vuelve a poner en renta la casa, encontrando a unos excelentes inquilinos que se parecen mucho a Ned. Pero cuando ve la foto que habían tomado, se da cuenta que ellos hacían interesante su vida, además de que les tiene aprecio. No se puede ser santo si no se vive entre los leprosos. Creo que no pueden vivir aquí. Entendí, Rijillo. Vuelve al auto, Nancy. ¡Hurra! Así que Ned les vuelve a rentar la casa, con la promesa de que Homero no volverá a abusar de su confianza. ¡Hurra por el estúpido Flanders! ¡Dale like y suscríbete!